El día de hoy presentaré al Pleno del Congreso del Estado una propuesta de punto de acuerdo que trata específicamente de solicitar al Secretario de Seguridad Pública y al Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal instrumenten las medidas necesarias para agilizar los procesos de revisión en un punto, en un retén que está precisamente en la carretera 57 en tronque con la carretera al municipio de Villa de Arista, es el kilómetro 60. En este sentido se ha vuelto prácticamente no un retén sino un tapón, hay filas hasta de 5 kilómetros, hay más, hay esperas incluso de noche, de madrugada hasta de más de una hora y es necesario por supuesto que a mi juicio el Congreso del Estado solicite pues respetuosamente tanto a estas instancias del Gobierno Federal y también al Coordinador Estatal de la Policía Federal Preventiva establezca las medidas necesarias para agilizar el tránsito. Todo esto está lleno de una afectación por supuesto en la garantía constitucional de libre tránsito por un lado y por el otro también tiene una afectación directa en el tránsito de mercancías, de personas y a mi juicio pues se hace muy necesario y espero recibir el apoyo de mis compañeros diputados para que este punto de acuerdo sea aprobado a la mayor brevedad y tornemos esta solicitud a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal.